sopa de pollo saluditos allí donde se encuentran vamos a enviarles este vídeo amigos porque lo disfruten y acá ya estamos en la sala de pescado miren amigos esperando les guste este vídeo estamos aquí están las primeras tilapias en el fuego miren ahí va marina a darle vuelta calmado suavidad porque se le puede caer bien bien cocidas y así disfruta ya mi la familia rambito ahorita está sacando un cangarejo ahorita voy a poner la cámara para no le gusta el vídeo mi mente un saludito marina eso y rambito miren amigos areando esta piedra ya yo puedo y aquí está viendo si le saca un cangarejo está bien bancando y su hijo allá anda la familia abajo miren bueno ahorita está aquí el brother queriendo sacar un cangarejo de esa piedra pero no está fácil pero están con todos estos potes ahí creo que ese cangarejo está ahí ya lo tocaron ya tocaron el cangarejo rambito ya lo tocó y vamos a ayudar a sacarlo ok pónganle con todo ahí pues yo creo que si van a lograr el objetivo creo que si lo van a sacar está rambito con todos los poderes aquí está huelo también que están con todos ahí el sobrino y el brother ahí a ver que pasa si es cangarejo pues está en esa piedra ya puede decir que está en la sopa ya así que aprovechamos para enviarle un saludito ya a todos los suscriptores que van a ver este video pues estamos siempre en la lucha para que les llegue entretenimiento de primera ya no se encuentra a sus pantallas ahí aquí está con todos estos potes súper alegre que andamos anda la familia acá pues aquí andamos este visitando ahí el brother y estamos haciendo este video ahí para que lo ponga ahí los suscriptores lo vean cuando ya sea el aire ahorita ya le sacaron la mano al cangarejo ahorita ya le sacaron la mano al cangarejo ahorita están con todo ya le sacaron la mano a estos hipotes al cangarejo ya le aguanta el rambo amigos por eso que están más con todo porque ya le agarraron la mano le quitaron una mano y es un cangarejo de chorrereño vean la diferencia del cangarejo de chorrereño es diferente en un cangarejo de chorrereño es diferente pero no es diferente en un cangarejo de chorrereño Ahí viene mi hermana, miren, amigos, debe buscar roquitas, piedritas, para llevar para Hilo Vasco. Bueno, ¿qué es esto? Me vuelve a tocar. Ahora quedaba aterrado. Ya muerde, quedaba pequeño. Pero ya muerde, mira la mano que tiene esa cuay, pero ya es la más pequeña, la mano más pequeña que ha sacado. Rica, rica, rica la pilapia. Bueno, igual, seguro. Aquí viene Will, mire, ve. Will, estás hermano. Hola. Y así está la... Estamos ahora, miren, amigos, ya casi, casi está el pescado. No. Así que... Vamos a... A ver qué tal dentro de un momento. Después de esa... De esa asada ahí, ve. Sigue esto, ve. Ah, ya sacaron el cangarejo allá. Voy a ver. Y aquí está, miren, amigo, el cangarejo, ve. Ahí está el cangarejo, ve. Chorrereño. Y son dos, porque ya sacaron una mano del otro, que allí se las mostré ya. Y seguimos. Aquí es nada, se está quedando como la mano. Ajá, es ahora. Es ahora. Es ahora ya no hay gente aquí a la orilla. Ahí mismo. Y uno, pero... Y uno, pero... Ajá. No hay gente aquí a la orilla. Y uno, pero le dije a mí que hay a la orilla del piso que ya está. el baile va a la jalada cuando nos reventó vamos a meter la mano a esta donde? no, vamos a tocar a ver ahora vamos a tocar no se queda ahí mete la mano a esta ahí está la creche le dieron la mano ahí aquí aquí, aquí ahí ahí es que debe estar por aquí ya está no se puede meter la mano ahí no, está bien estrecho porque está aquí con piedra es verdad contarles amigos de que esto se está poniendo bueno miren ya el cangarejo que va saliendo ya hay un solo lo van tirando a la parrilla miren ahí está el cangarejo ya miren ahí está junto a las pilapias y así vamos a disfrutar este día esperando pues les gustan los videos gracias a dios le damos por un día más de vida esperando Diosito los bendiga a cada uno de ustedes ahí también donde se encuentran eso es lo bonito en la vida, tener salud y estar agradecido con Diosito por lo lo bueno que es con cada uno de nosotros tanto con ustedes como con todos los hermanos de diferentes países honduras Nicaragua México, El Salvador y más países latinos aquí estamos con toda la familia miren ahí está Rambo dándole al a la se haría la piedra porque ya sacaron el primero que ya lo mostré en la plancha ya está cocinando y allá hay otro todavía y aquí está y aquí quiero mostrarles parte miren amigos donde los siguió la colmena aquel día ve por allí veníamos corriendo porque la colmena los traía pero comiéndolos quería mostrarles ese pedacito ahí vehículo que anda la familia que viene anda de lo vasco miren esta ya mi la chinita y la demás familia miren amigos el río Torola pues tiene muchos lugares bonitos poniendo este lugar este lugar es un lugar hermoso para venir a bañar para venir con la familia disfrutar de una rica sopa y es así como disfrutamos nosotros acá pues y así pues les enviamos estos videos porque se diviertan ustedes ahí donde se encuentran miren montañas acá miren a la orilla de Torola grandísimas montañas bueno amigos y llegó la hora pues de la almuerzo vean el pescado que se va a disfrutar rambito miren ahí se lo tienen ya listo y ya luego le vamos a mostrar la sopa allí disfrutando de la rica sopa toda la familia 20 20 20 30 20 No, deje, yo voy a cuidar, deje. Lléveselo. Vaya, echáselo, le digo. O después de noche. Ponlo aquí, ahí déjelo. En la mochila. Y tranquilo, usted agarre como que nada usted. Lleva yo. ¿Ya bañó? Ya bañamos. Vaya, que bueno. Bueno amigos, y ahí estamos. Esperando que les guste este video. Rambito, nos vemos. Un próximo video. Bendiciones. Los despedimos amigos. Los despedimos amigos. Gracias. No. No. Tengo la atención. No.